¡Suscríbete al canal! Mi marido, mi familia, mis hijos. No nos lo va a quitar nadie. Usted es el padre del chico que manejó el auto. El papá del chico que manejó el auto, sí. Yo llevo, encuentro a mi hijo, me dice, ¿querés que te lave el auto? Se lo llevo acá a mitad de cuadra, donde siempre lo lava, porque tiene hidro, todas las cosas para lavarlo. Y bueno, resulta que se lo dejo ahí y él se va con el auto. Y pasa todo esto que pasó. ¿Qué hiciste? Le dije, ¿qué hiciste? Me miró de frente así con los ojos que él se alían. Y mi hija tuvo miedo y me dijo, estás drogado, mamá, salí, salí, porque me quería atacar a mí. Y cuando le dije, ¿qué hiciste? Muchos antecedentes. Si el padre ahí en ese portón de madera tenía unas plantas de marihuana de dos metros, lo sabe todo el barrio. Me imagino que cómo debe estar el papá. Yo lo lamento mucho. Mató a mi hijo de un año y medio. Me lo llevó el hijo de mierda, borracho, drogado. ¿Quién se hace responsable de la muerte de un nene de un año y medio? A pesar del ruido y todo el movimiento que había acá, bienvenidos a los dos. Muchas gracias por venir. A lo mejor muchas veces los testimonios de personas como ustedes, que han tenido un dolor y una pérdida tan, tan, tan tremenda, ayuda a que otros tomen conciencia de la gravedad que es tener un auto, tener un hijo, darle las llaves del auto. Y decía recién que a pesar de todo el ruido que había acá, vos escuchaste cuando el papá, ¿cómo se llama el chico que...? Nicolás Hermosillo. 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 Vos dijiste que él, él dijo que él le había robado el auto. Y ahora vamos a ver si encontramos esa parte. Y vos dijiste, es mentira, yo lo vi. No, el papá se llama Rolando Hermosillo y él le dio la llave del auto. No es que se la robó. No es la primera vez que él manejaba el auto. No es la primera vez que él lo veía drogado, que lo veía borracho. Son 12 metros que nos dividen. Decime, ¿es común? ¿Era común que este chico...? Era común andar en moto o en el auto de él. Hasta el hermano menor de él manejaba el auto, de tener 15 años. ¿Y él qué edad tiene? 18. 18 ahora. Sí. ¿Ya era mayor de edad cuando...? Ya era mayor de edad. Hace días fue esto, fue el 27 de septiembre, que andaba dando vueltas en el barrio Nicolás Hermosillo y haciéndose el vivo de un lado al otro como si fuera que andaba en autitos chocadores. Nuestro bebé estaba jugando en la vereda, nosotros tenemos un negocio. Estaba jugando en la vereda con su hermana de 16 años. Su pelota se le fue y fue cuando el auto de Nicolás Hermosillo, el asesino de nuestro bebé, porque lo asesinó, subió a la vereda y mató a nuestro bebé. Alcoholizado, que ya está en las pruebas. Estaba alcoholizado y mató a nuestro bebé. ¿Y qué? Yo quiero aclarar que es mentira, que nosotros nunca tomamos represaria contra la familia, jamás. Mara, eso te quería preguntar. ¿Qué pasó el fin de semana? Porque ustedes decidieron volver a abrir el local. Nosotros una semana antes decidimos volver después de 25 días a abrir el negocio. ¿Por qué tenemos que seguir viviendo? Yo también trabajo afuera. Ellas prácticamente estaban 14 horas por día con el bebé atendiendo. Yo trabajo afuera. Decidimos abrir una semana antes. Y bueno, este fin de semana llegó este muchacho borracho. Rolando Hermosillo, el papá del que está preso del asesino. Llegó borracho en una moto, casi atropella a otra chica que iba cruzando justo. O sea, llegó borracho en moto. En moto, borracho en moto y con un arma en la cintura. A ver, chicos, vamos a ponernos en situación. ¿Esto era común verlo borracho y armado? Borracho era común. Borracho, armado nunca lo había visto. Pero creo que esta vuelta habrá tomado coraje por el alcohol que tenía y se puso un arma en la cintura. Se paró en la vereda mirando para nuestro negocio y empezó a gritar que salgan estos... Bueno, insultos, insultos. ¿A quién? Hacia nosotros. A nosotros, hacia nosotros. Que salgamos nosotros que nosotros éramos los culpables que él tenía a su bebé preso. Ah, ok. Y ahora me estás hablando del papá. Del papá. Ok, ok, ok. Que salgamos nosotros que nosotros éramos los culpables que él tenía a su bebé preso. ¿Él fue el que lo dio... ¿Se lo entregó a la policía? No, nunca. Se lo entregó nunca. Hay testigos, hay pruebas y todo. De donde venimos nosotros, a 200 metros hay un cementerio donde él corrió pegando la vuelta y se escondió. Te cuento así. Donde el testigo que lo vieron corriendo ensangrentado, los vecinos fueron los... Se salvó que no lo hincharan. Esta gente el sábado se salvó también que los vecinos, porque no nos dejaron intervenir tampoco en ningún momento. Los vecinos se cansaron, quisieron... Todas las amenazas, todas las amenazas que hubo de parte de ellos hacia nosotros, no nosotros hacia ellos. La familia de Nicolás Hermosilla. Cuando muere Máximo, los días siguientes seguían viviendo en el mismo lugar. Siguieron viviendo en el mismo lugar. Nosotros jamás nos molestamos, jamás nos miramos, jamás... Vivían, salían, entraban, cruzaban. Nunca hubo una palabra. Hubo una discusión con ella, donde ella venía cruzando, sale la madre de Nicolás Hermosilla, la asesina de datos de nuestro hijo, y la insulta a ella. Pero de la nada te voy a insultar a vos. Porque me dijo que yo era la culpable de que su hijo esté preso. Mara, ¿cómo haces para vivir a metros de quien mató a tu hija? No se puede vivir, no se podía vivir más. No se podía vivir más. Y la gente del barrio, que es gente humilde, trabajadora, que nos conoce de toda la vida, que somos gente de trabajo, que lo poquito que tenemos, o lo que sea que tenemos, no tenemos, base a esfuerzo, base a trabajo. Todos nos conocen y conocían la clase de personas que eran ellos. La familia de Nicolás Hermosilla, el asesino de nuestro bebé, sabían la clase de personas que son ellos, que son gente que tiene problemas con todo el mundo, que es gente que no sirve, que es basura. Y por eso la gente se cansó. No es que hicieron una poblada por gusto o porque quisieron. Ni siquiera fue eso. Fue un pedido de justicia y de pedir que se fueran para que no siguieran molestando. No, ¿sabes lo que era? El dolor. El dolor de la pérdida de nuestro hijo. No lo vamos a soportar nunca. Y más esto. El dolor de la pérdida de ellos te echaron la culpa a vos. Y sumarle todo esto. Encima soportar que el tipo me echara la culpa a mí, que por culpa de mi hijo, el hijo de él estuviera preso. ¿Cómo hacés para soportar eso? ¿Cómo hacés para, no sé, no agarrar e intentar pegarle o matarlo? No sé. Cosa que jamás nosotros hicimos. Uno tiene que estar tranquilo, pero ya no sabe, uno también le corre sangre por las venas. Los vecinos se cansaron, no lo dejaron. Tuvimos que nosotros calmarlo para que no entre. Nosotros tuvimos que calmarlo para que no entre a la casa a matarlo. Roberto, es bueno que lo expliques porque algunos quisieron decir que esto era justicia por mano. No, 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 no. Nada que ver. Nosotros lo explicamos bien a la calle. Hubo una provocación de este señor. Hubo una provocación muy grande. Esto fue el día sábado. El tío de Nicolás Hermosilla, el día domingo, intenta apuñalar al padrino de mi hijo, tomando represaria de lo que pasó el sábado. Nosotros que teníamos que esperar. Teníamos tres policías de custodia y otro patrullero parado. No le tienes miedo. Está todo denunciado. Está todo denunciado. Donde hoy el fiscal Adrián Schoen, Alejandro Schoen, hizo una perimetral. Claro. Porque ya no se podía vivir más así. Pero una perimetral de cuántos metros, porque ellos viven a 12 metros. Pero ahora sí moraron. No, pero ellos el domingo... Ya no pueden volver ellos. El domingo, después de que un tío de este muchacho intenta apuñar al padrino del nene, quisieron entrar de nuevo. Logramos detenerlo de nuevo. Donde se le invitó a la familia a que se retire, en unas palabras. Ahora sos vos el que tiene que parar la bronca de... El sábado a la noche la tuve que parar yo ante 300 personas. Yo los veo tomados de la mano. Nada más. Hasta donde entiendes, contabas vos recién, Mara, Máximo estaba jugando con su hermana de 16 años. Sí, 16 años. Estabas 14 horas con Máximo atendiendo el local. Sí, él era feliz, era feliz porque teníamos una vida feliz, hermosa y feliz. La vereda, en una palabra, era el patio de su casa. Es muy común en los barrios, ahí en la provincia, que los chicos jueguen en la vereda. Porque esa es otra canallada que ocurrió acá. Algunos dijeron que no estaba cuidado. En la vereda... Su hermana de 16 años nunca estuvo solo, jamás, jamás estuvo solo. De hecho, todos los vecinos, todo el barrio conocían y amaban a nuestro bebé. Esos fueron lo que decían los hermosillas. No, 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 es totalmente mentira. Todo mentira. Y puede ir cualquiera y preguntar... El bebé siempre estuvo cuidado afuera, siempre con una persona, con el padrino, con la madre, con el padre, con la abuela, con el tío, con un vecino. Entraba la gente a comprar. La misma gente la cuidaba para que se atienda. La misma gente que entraba a comprar cuidaba al nene. Es muy barrial todo. Silvita, me gustaría un poquito que vos les hables, ¿no? Desde tu lugar de... Lo que más me impactó, en tu caso, fue la fuerza que mostrás tener que poner cuando no te tentás en cagarlo a trompadas. Porque quiero justicia para mi hijo. No me sirve de nada ir yo preso. No me sirve para nada ir yo preso. Que ella quede sola. Mi hijo muerto, yo preso. ¿Nuestros hijos tenemos más hijos? No, no, no. Entiendo. No tenemos una vida. Exactamente. No es una vida común la que tenemos. No es una vida común. Si vos me preguntas hoy si yo tengo que donar mi órgano, mi corazón, se la voy a dar a otra persona, pero se va a enfermar porque mi corazón está roto. Ya no tengo más a mi hijo. Tengo dos hijas más y él tiene dos hijos más. Muchísimas veces cuento que he visto a una chica llorar diciendo, quiero estar en la mesita de luz de mi mamá, en esa foto, como está mi hermano muerto. Digo que uno tiene que tener muy en cuenta que el hijo que queda vivo está pidiendo, por favor, bueno, mírame a mí que yo quede vivo. Así que yo te felicito por esa interés, por esa fuerza que estás haciendo por tus hijos que están vivos.